Capítulo 19 El Principito subió a una montaña alta. Las únicas montañas que conocía eran los volcanes que le llegaban a la rodilla. Usaba el volcán extinguido como si fuese un taburete. Desde una montaña tan alta como esta, se dijo, podré contemplar de un vistazo a todo el planeta y a todos los hombres. Pero no vio nada, excepto las agujas afiladas de la roca. Buenos días, dijo por si acaso. Buenos días, buenos días, buenos días, contestó el eco. ¿Quién sois? Dijo el Principito. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Contestó el eco. ¿Seas mis amigos? Estoy solo, dijo el Principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, contestó el eco. ¿Qué planeta tan raro? Pensó entonces. Es completamente seco, punto agudo y salado. Y a los hombres les falta imaginación. Repiten lo que dices. En mi planeta tenía una flor. Ella era siempre la primera en hablar. No, 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 no Gracias por ver el video.